¿Qué es el Ayuntamiento de Madrid? Es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid que engloba gran variedad de actividades deportivas, cursos y talleres de capacitación curricular y de crecimiento personal para mejorar la situación de los jóvenes madrileños y ayudarles en la búsqueda de empleo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que son gratuitos. ¿A qué te he convencido? Totalmente, pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, hoy nos vamos a colar en uno de esos cursos. Hoy nos encontramos en el sitio de Mi Recreo. Es un centro juvenil situado en Villa de Vallecas, donde en estos mismos instantes se está realizando un taller de defensa personal y tonificación. Seguidme que vamos a ver qué nos cuentan dentro. Bueno, principalmente el objetivo es quitar la idea de defensa personal es dar hostias. Aquí lo que aprendemos es a defendernos. El curso ya ha finalizado, ¿qué sensaciones has notado sobre tus alumnos? Que salen con la idea que nosotros queremos, es decir, salen con la idea de que, vale, defensa personal no es dar hostias, sino es aprender a defenderme y es una cadena de seguridad. Es decir, si yo enseño a ti a defenderte, tú se lo puedes enseñar a tus padres, a tu madre y, quién sabe, a lo mejor el día de mañana tu madre o tu padre o tu hermana o un amigo, gracias a ti se ha podido salvar. Y es, pues eso, se llama cadena de seguridad, que es, pues, lo he enseñado. Vale, ¿y es la primera vez que habéis hecho este curso o ya habían venido más veces? Con los chicos que habéis visto es la primera vez que han venido. Sí que es verdad que como es un outfield, pues hay chicos de otros años que también lo hicieron. Entonces, pues, pueden repetir o no. ¿Qué te han gustado más a los chicos? Pues en principio yo creo que, sobre todo, les llama la atención el tema de armas. Para los chicos el tema de armas y para las chicas el tema de ahogamientos. Entonces, pues, muchas veces cuando intentamos hacer desarmes, suelen ser los chicos los de, y si, y si, y si, y eso. De hecho, has visto que había dos chicos que estaban todo el rato preguntando y eso. Y el tema de ahogamientos para chicas, pues, puede ser porque, y si un tío que es más grande que yo, ¿qué haría? Pues ya les explican la pauta a seguir. Vale, ¿y por qué crees que es importante la defensa personal? Hombre, ahora mismo en el tiempo en el que estamos, pues, cualquier tío puede tener una navaja, cualquier tío puede buscar pelea. Yo lo que digo siempre a los chicos es, si un tío o una chica viene con un arma y me pide el móvil, vale más el móvil que mi vida. Daría el móvil. Pero luego ya, ¿qué pasa? Pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de San Fermín, que hay violaciones. Entonces, sí que es verdad que no se quedan en, dame el móvil, dame el dinero, sino que van a más. Entonces, es importante aprender a defenderse.